Saludos semeos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde China, donde un grupo de buques de guerra chinos abanderados con su primer portaaviones de fabricación nacional han ingresado al estrecho de Taiwán. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y desagrado. Empecemos. Un grupo de buques de guerra chinos abanderados por el primer portaaviones de fabricación nacional del país asiático ha entrado en el estrecho de Taiwán. De hecho, ha informado el Ministerio de Defensa de Taiwán mediante un comunicado publicado este domingo en el que señala que el paso del convoy fue vigilado por aviones y buques de Estados Unidos, Japón y la propia Taiwán. El comunicado no precisa el momento exacto del ingreso del convoy chino encabezado por el primer portaaviones de fabricación nacional, conocido como el proyecto tipo 001A a las aguas del estrecho de Taiwán ni el número de barcos que lo componen. Se trata del noveno tránsito de un convoy chino por el aludio estrecho desde principios del año 2019, en lo que se interpreta como una declaración de soberanía de Pekín sobre la isla, que reclama su independencia. China estrenó en mayo pasado su portaaviones 001A, cuya adhesión a la armada del país ha aumentado de manera considerable el poder naval del gigante asiático, que en los últimos años ha reforzado su presencia en aguas territoriales en disputa con el objetivo de salvaguardar su soberanía nacional. China considera a Taiwán parte integral de su territorio, por lo que niega que tenga derecho a mantener lazos diplomáticos formales propios con un estado soberano. Casi todos los países, incluidos Estados Unidos, reconocen la soberanía china sobre el gobierno autónomo de Taiwán. A pesar de esto, Washington ha apoyado a Taipei para hacer frente a China, considerada como el principal desafío para Washington por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El gigante asiático desaprueba el creciente acercamiento entre Estados Unidos y Taiwán, en especial desde la llegada a la presidencia de Donald Trump, que ha firmado una ley que fomenta las visitas de alto nivel. En el año 2017, su administración aprobó la venta de armas a la isla por un valor estimado de 1.400 millones de dólares. En el año 2017, su administración aprobó la venta de armas a la isla por un valor estimado de 1.400 millones de dólares y en junio del 2018 abrió una nueva embajada de facto a las afueras de Taipei. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿consideras que este grupo de buques de guerra chinos que han ingresado al estrecho de Taiwán es una amenaza directa y una provocación para el estado taiwanés? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.